¡Eh! ¡Gracias! Hoy traigo mucha energía, con un café, con un café, todo legal, todo legal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El lunes también habéis pillado un buen día. Me pillas el jueves, ya no corro. La carrerita esta no la hago. El jueves salgo. ¿Qué pasa? Buenas noches. Pero ahora... Bueno, ¿qué tal habéis pasado el fin de semana? Seguro que no tan entretenido como algunos políticos, que eso sí, tienen su trabajo, pero luego qué bien lo pasan los jodidos, ¿eh? Por ejemplo, Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Martínez Almeida. Bien, y ahora también comendador del cocido de Lalín. Esto es real, ¿eh? No sé si sabéis por dónde está Lalín, a las afueras de Madrid, en Galicia concretamente. Almeida es el nuevo caballero de honor del cocido gallego. Y tiene sentido, porque él está a favor de la emisión de gases. Así que, veamos las imágenes de su nombramiento, por favor. Vamos a verlo. Le están proclamando ahí con un cucharón gigante. Bueno, igual el cucharón es normal, pero a su lado parece gigante. ¿Sabes? Muchas gracias. Luego también han nombrado caballero al Gandalf gallego. Ahí lo tienes. ¿Vale? O el cigala de mayor, no sé. Y tan apasionante que uno se durmió, ¿sabes? Antes del cocido ya estaba con la siesta. La siesta margallo. Bueno, maravilloso, maravilloso. Todo maravilloso. Maravilloso. Veo que os gusta. Luego, si seguís así, pues colgaremos en redes la hora y media que dura el evento. Para que lo disfrutéis ya. Con los discursos y con todo, ¿eh? Bien. Bueno, este evento estaba presidido por el presidente de la Chunta, Alberto Núñez Feijó. Y al acabar se hicieron la foto oficial, que es esta. Mira, no sé si os recuerda a algo esta imagen, ¿no? Ahí está. ¡Ah! Sí. Maravilloso. Lo cierto es que todo lo que pasó allí da para varias superproducciones. Vamos a ver otra, por ejemplo. Sé que no lo deseas, y sé que no te importa el poder. Pero te pregunto ahora, si te elegimos, ¿dirigirás los Siete Reinos, lo mejor que sepas, desde el día de hoy hasta tu último día? Sí. ¡Cocido de tronos! ¿Eh? ¡Cocido de tronos! ¡The empacho is coming! Oye, por cierto, hablando de Feijó, en Galicia va a haber elecciones, dentro de mes y medio, otra vez a votar, que envidia dan los gallegos, ¿eh? Buen clima y ahora esto. Bueno, y claro, ha empezado la precampaña, ¿no? Este fin de semana el PP ha elegido a Feijó como candidato. Una sorpresa general, nadie se lo esperaba. Y entonces han anunciado eso con un cartel en Twitter. Vamos a verlo. Dice, Galicia es moito. Galicia es mucho. Vale, muy bien. Pero, a ver, es muy gallego todo, porque Galicia es mucho, ¿qué? ¿Sabes qué? Concretamente, para decidió Marrajoy. El próximo lema que será, los gallegos son muy gallegos y muchos gallegos. Con el alcalde también. Bueno. Pero, está bien, está bien. El marketing electoral tampoco le pidan mucho más. Galicia es mucho. Pues venga, para adelante la gente. Sí, es mucho, vamos. Pero el detalle que más nos ha sorprendido, vamos a ver. ¿Alguien aquí es capaz de ver el logo del Partido Popular PP? Os juro que está. Vamos a ampliar la imagen, por favor. Está ahí. Chiquitín. Chiquitillo, 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 chiquitillo. Como escondiéndolo un poquito. Necesitas pedir el ojo de halcón, si no, no lo ves. Esto va a ser un nuevo reto a partir de ahora. Encuentra el logo del PP, Challenge. Más difícil de encontrar que el máster de casado. Bueno. Esto, sí. Es una nueva corriente. Esta es una opinión personal. Los partidos comunican sus mensajes, pero quieren como esconder que son partidos. Como siguen pensando que somos tontos. Eso lo han hecho los bancos. ¿Os habéis fijado que ya no pone, en ningún sitio pone, banco tal? Fijaros en eso. Pone, popular. Que yo un susto el día que lo vi, dije, hostia, ¿qué expansión ha hecho el Partido Popular? Y no, no, luego popular. Ah, esto es el banco. Entonces, se esconden que son bancos, pero siguen. Pero no, porque tú entras y hay un señor contando monedas. Hola, hola. Uy, si esto parecía un café. No. Café te lo voy a dar yo a ti. Bueno, estos días, algunos políticos han recomendado series de televisión. Es lo que España le pide a los políticos, ¿no? Se conoce que faltaba gente recomendando series, que es una cosa que está pasando. ¿Habéis visto The Kitchen's Affair? No puede ser, porque no existe. Ah, pero os ha jodido, ¿eh? Has dicho... Más de uno por quedar bien, dices, la tengo pendiente, ¿eh? No se pueden ver todas las series que nos recomiendan nuestros amigos. Y tan amigos no serán si nos recomiendan series que nos van a tener ocupados 45 años. Si eres amigo, me quieres ver, no me recomiendas eso. Bueno, por ejemplo, Cayetana Álvarez de Toledo, en una entrevista al español, ha recomendado Chernobyl. Que yo digo normal, es como ha quedado Génova después de las últimas elecciones, ¿no? Pero Pablo Iglesias ha recomendado otra serie por Twitter. Dice, The Accident, que es como él ha llegado al gobierno, The Accident un poquito. Y dice, un fatal accidente se lleva la vida de ocho adolescentes y desata el dolor, la rabia, una historia de desarrollo insostenible y responsabilidad, bueno, un poco largo. Es que los tuits largos me aburren. Y al final dice, un pasote, no dejéis de verla. Bueno, a ver, accidentes, corrupción, violencia, apetece, ¿eh, Pablo? No te digo que no. Nosotros nos hemos imaginado que otras series podrían recomendar partidos políticos. Por ejemplo, en el PP, está clarísimo, recomendarían Vis a Vis. En Ciudadanos, en Ciudadanos, bueno, Lost, ¿no? Sí, es una isla, claro, es una isla donde han ido a parar todos sus votantes y hay una cantarilla muy grande. Bueno, en fin, la tenéis que ver. Y en Vox, sin lugar a dudas, recomendarían Sex Education, ¿no? Este tema, sí, sí, este tema Vox, este tema Vox lo lleva por la mano muy bien, muy bien. PSOE y Podemos, dos series españolas míticas, empezarían con Compañeros y seguramente acabarían con Nada es para siempre, ¿no? En fin, en fin, otro tema. Bueno, ya para acabar, no sé si habéis visto este titular, a mí me chifla, dice, una calle de Cartagena acumula 24 pasos de cebra en 800 metros. Si estos pasos tuvieran versos como en Madrid, pasar esa calle te convalidaba literatura de primero y de segundo, ¿eh? Pero eso no es así, pero lo mejor es cuando ponen la foto para ilustrar, porque la gente no da crédito, dice, hombre, qué exageración, ¿no? Han ido a Cartagena, han hecho la foto desde un ángulo donde se puedan ver el máximo número de pasos de cebra. Vamos a ver, por favor, la foto y el detalle. Fíjate bien, 24 pasos, pero hay un solo tío y cruza por donde no hay. Por donde no hay. Que había un amigo suyo que le dijo, pero Manolo, ¿tú lo has visto que había 24? No me he fijado, no me he fijado. Yo voy a lo mío, voy a lo mío. Madre mía, qué calle, para los peatones bien, pero qué estrés. Y te estás sacando el carnet de conducir. Que ya vas acojonado. Que sales con ese miedo que te insufla la autoscuela. Pasos de cebra, cuidado, pasos de cebra. Y si hay una persona, usted pare, usted pare. Dices, hostia, no paso por esa calle porque me está destrozando los putos nerviosos. De mirar a los lagos, se te pone el cuello como Rafa Nadal. Pero ¿cómo se llega a esto? Yo me imagino a los operarios diciendo, Paco, nos ha sobrado pintura. Y dice el otro, sujétame el cubata, ya verás. Bueno. En fin. Nos hemos imaginado aquí en Leitmotiv cómo sería el disco más famoso de los Beatles si hubieran nacido en Cartagena. Cosa que no descartamos. Vamos a ver. Toma, ahí está. Chúpate esa, Yocono. Bienvenidos a Leitmotiv. Venga, vamos. En cero. De Movistar Plus. Disfruta los contenidos completos descargándote la app de Movistar Plus. Seas del operador que seas. Sin costes. El primer mes y sin permanencia.